La selección femenil y varonil de fútbol Asociación de la UNAM Iniciaron con el pie derecho su participación dentro de la fase estatal de clasificación Del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el Conde Rumbo a la Universidad Nacional 2013 Cuya sede este año será la Universidad Autónoma de Sinaloa En el campo de la pista de calentamiento en Ciudad Universitaria El equipo femenil, comandado por el entrenador Jair Juárez Dio cuenta de la UAI al vencerlos por 10 a 0 Por su parte, la oncena felina varonil, que dirige el profesor Juan Manuel Calderón Derrotó en su presentación en esta fase a su similar de la Universidad Panamericana Por contundente marcador de 4 a 1 En baloncesto, las quintetas auriazules continúan su paso firme e invicto rumbo a la etapa regional En fila, el conjunto femenil que entrena Gerardo Guzmán Jiménez Ha dado cuenta de sus rivales 140-27 sobre la UP 93-27 sobre la Universidad del Valle de México 73-70 ante la Universidad Iberoamericana Y 84-42 sobre la Universidad Marista En tanto que en la rama varonil El equipo que comanda Daniel Gómez Ha dado cuenta de la Universidad Iberoamericana Por 89-66 Sobre la UVM 80-62 y 73-24 ante la Universidad ISEC Mientras que en el fútbol rápido La selección varonil de la especialidad Que dirigen en Mancuerna, Juan Rodríguez y Jorge Luis Rivera Iniciaron su camino con triunfos Ante la Universidad Latina por 10 a 0 Y sobre la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, la ENED Aquí nos derrotaron 8 a 1